Por eso es que usted hoy está padeciendo por la causa de Cristo Por eso es que usted y yo hoy padecemos por la causa de nuestro Señor Porque las pruebas son necesarias ¿Necesarias para qué? Para un crecimiento espiritual Para una madurez espiritual Esos que ustedes oyen Cómo están de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria Difícilmente han pasado una prueba Difícilmente ha venido sobre ellos la prueba Porque en la prueba es donde conocemos a Dios En la prueba es donde levantamos nuestras manos y glorificamos a Dios La palabra nos declara que muchas son las aflicciones del justo Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas lo librará el Señor Lo librará Dios ¿Por qué? Porque yo soy un llamado con propósito Porque usted es un llamado con propósito Porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted Dios te ha llamado para que comiences a caminar por lo alto y no por lo bajo Eran 12 discípulos que acompañaban a Jesús Y solamente 3 de ellos pudieron ver la gloria de Dios 3 que conformaban el círculo íntimo de Jesús ¿Por qué? Porque en todo momento, aleluya Donde estaba el Señor haciendo maravillas, prodigios, señales, milagros Ahí estaban estos 3 porque ellos que estaban aprendiendo Porque eran llamado con propósito Sufrieron por la causa de Cristo Lloraron por la causa de Cristo Fueron perseguidos por la causa de Cristo Fueron deportados por la causa de Cristo Tenemos a Juan Un hombre que fue deportado Allá a la isla de Paxmo Pero era que había un propósito En ese mismo lugar Dios trató con él Y el espíritu de Jehová vino sobre él Para darle el mensaje a las 7 iglesias Dele el aplauso para Dios Tenemos que abrir la perda Un hombre le duye de carácter fuerte Por eso a Dios no le importa su carácter Si usted tiene un carácter fuerte Los de aquí no te soportan Pero Dios sí te soporta Y no pida, no le pida a Dios Señor cambia mi carácter Porque no lo va a cambiar Quita mi carácter Él no lo va a quitar Él lo va a transformar Para usar de esa fortaleza De esa tempranza De ese dominio ¿Para qué? Para hacer cosas mayores Bendita la gloria del que vive para siempre Pedro Aleluya Era un hombre iracundo Era un hombre que tenía un liderazgo Llamado de parte de Dios Y en medio Aleluya De su dureza humana Fue débil en el momento Aleluya que le tocó ser fuerte Cuando le dijeron Tú andabas con ellos Tú eres uno de ellos Dice que lo negó Pero dice que después lloró amargamente Porque entendió el propósito de Dios ¿Quién llegó a ser Pedro? Amados hermanos Pedro llegó a ser el pastor De una iglesia tan grande Que en el primer discurso Se convirtieron tres mil almas Y en el segundo discurso Se convirtieron cinco mil O sea que en dos noches de culto Se convirtieron ocho mil almas Para el Rey de Peña Y Señor de señores Alabados y a la gloria del Dios Bendito el que vive para siempre Tenemos a Jacobo Hermano de Juan Hijo de Zabedeo Fue el primero de los discípulos Que murió Por la causa de Cristo El primer mártir que murió Por la causa de Cristo Y estos tres hombres Conformaban el círculo íntimo Con nuestro Señor Jesucristo Sufrieron, padecieron ¿Dónde estaban los otros discípulos? Ellos estaban caminando Y entrando, aleluya En un pueblo Se representó un hombre con un hijo Que estaba endemoniado Que tenía espíritu que lo perturbaba Y cuando, aleluya Llegaron ellos De allá arriba De la gran transfiguración La cual estuvieron Y vivieron ellos En la gloria Cuando descendieron Se le acercó un hombre, aleluya Y le dijo Traje a ti mi hijo Y tus discípulos No pudieron echarle fuera ¿Por qué? Porque en la carne No se vive lo sobrenatural Hay que entrar en la presencia de Dios Y un hombre que no es probado Una mujer que no es probada De parte de Dios Difícilmente va a gemir Ante la presencia de Dios Si va a orar Si va a clamar Pero no va a entrar en la presencia de Dios ¿Sabes dónde se entra en la presencia de Dios? Mi alma te alaba Te alaba Hoy cuando comenzamos a gemir Cuando comenzamos a llorar Cuando comenzamos a mover Al Espíritu Santo Y la palabra declara Que el mismo Espíritu Intercede con camino indecible Delante de la presencia de nuestro Dios Alaba la gloria de Dios En esta noche ¿Qué hemos de pedir como queremos? No lo sabemos Porque no gemimos Porque no clamamos Porque muchas veces Las aflicciones nos arropan Muchas veces las aflicciones Nos estancan Pero déjame decirte Que en esta noche La aflicción que estás pasando La tristeza que está pasando La prueba que estás pasando Es con propósito Es para que te acerques A la presencia de Dios Es para que esquímate Delante de la presencia de Dios Es para que Dios Asaba Y no soca la vencedera Llore ante la presencia de Dios Porque ya no hay sufrimiento El propósito Atribútale las alabanzas al Señor Porque el Señor merece Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Me llamó mucho la atención Cuando el Señor Ministró mi vida Que comenzara con este texto Llegando yo nueve A los caminos del Señor Fue el primer texto Que Dios trató con mi vida Y no lo entendía Hasta que a través De los años que llevan En el Señor Fue entendiendo Fue entendiendo El significado En la parte espiritual De lo que Dios Me estaba diciendo A través de este texto Todo lo que tengas que pasar Todo lo que tengas que sufrir No es comparable Con la gloria venidera Que ha de mostrarse Sobre cada uno de vosotros Alabados sea la gloria de Dios ¿Por qué? Porque para Dios Poder traer esta palabra Y que esta palabra Causa el medio En su corazón Yo tuve que haber vivido Esta palabra Y yo la viví Y yo lloré Y sufrí Tanto aleluya Que vomitaba Del dolor espiritual Que estaba sufriendo Tanto que era Golpeado en la carne Pero un día Oí una voz Que me dijo Los golpes Que reciben En la carne Van a fortalecer Tu ministerio Y van a fortalecerte En el Espíritu Alabado Sala gloria de Dios Porque cuando hay Sufrimiento Hay propósito Cuando hay lágrimas Regocierte Regocijaos Los que lloran Los que están En amargura Regocijaos Cuando venga El día de la prueba Hay una iglesia Que Dios Le habló Sobre la prueba Una de las iglesias Que era Aleluya Probada Procesada Pero tenía Que ser probada Por Dios Y es la iglesia Fiel La iglesia De Esmirna La que Dios Llamó Fiel Aleluya Dios le está Hablando A gente Fiel En esta noche Porque hay Algo Que está a punto De suceder La venida De nuestro Señor Al amanecer Viven Dele aplauso Con gloria Dele aplauso Con honra Abra su boca Y adole El que vive El deseo ardiente En nuestras vidas Dice la palabra Es el guardar El testimonio De que somos Hijo de Dios Porque hay muchos Que no están Fundamentados En la palabra Y cuando viene El momento De la prueba Entonces se van Hay muchos Que no comen Que no se cimentan En la palabra Y cuando están En los cultos Lo que hacen Desbostezados Hay muchos Que se fastidian En los cultos Pero saben Por qué Porque no han entendido El propósito De Dios En los años Que tengo En el Evangelio Yo puedo decir Con certeza En mi vida No he visto Culto aburrido ¿Por qué? Porque el gozo Tiene que ser Mío Porque yo Aleluya Tengo la salvación Segura Y si usted Tiene la salvación Segura Es usted Que no La salvación Tiene que haber gozo En medio De la prueba En medio De la dificultad En medio Del proceso Y Gata Amenzón Que es De la vida Dios Reactivó Los clics Dios Reactivó Los clics En esta noche Y por el espíritu Siendo que Dios Está dando Palabras A gente Que no entendía El propósito De Dios Hoy No está Entendiendo Solamente Alaba Mi nombre Talismo Señor En esta noche Ahora El Señor Nos dice A los que aman A Dios Cuántos Aman a Dios ¿Por qué Si amas A Dios Cuando viene El momento De la prueba Le dices ¿Por qué? Solamente Tienes que Levantar Tu mano Y decir ¿Para qué Es este Proceso? Quiero Entenderlo Señor Quiero entender Por qué Estoy llorando Quiero entender Por qué Estoy sufriendo Quiero entender Qué quieres Hacer de mí Y vendrá Un hombre Y una mujer Lleno del poder De Dios Y a través De ello Dios te dará La respuesta Sabemos Que te va a decir Lo que te trajo En esta noche Porque con propósito Me he llamado Aleluya Alabanza Porque tú Eres mi propósito Porque tú Eres mi instrumento Pero no May go Alabanza Y no sé Te ver Como en el lucha Porque los instrumentos Que son usados Para sostener Algo grande Como lo dicen Alfareros Son metidos En el horno Una oportunidad Le dije Señor ¿Por qué Nos llamas Barro? ¿Por qué No nos llamas Oro? Plata El Señor A través del Espíritu Comenzó a tratar Con mi vida Y me dijo ¿Por qué ¿Por qué no te llamo Plata? Porque la plata Se funde ¿Por qué No te llamo Oro? Porque el oro Se derribe En el horno Por eso Nos llamo Barro Porque el barro Mientras más candela Lleva Más temblado Se pone Para la obra Que va a ser El gran Alfarero Alaba A la gloria Del que vive Levanta tu mano Y alaba De que le está vivo Oh my God Sacar un aplauso Dios es bueno